Muy serio, nos estamos manifestando porque a partir del viernes a través de correos electrónicos nos notifican que hay un término de relación laboral entre ellos, la empresa y nosotros y eso no es justo. Tenemos un contrato colectivo, somos gente que tiene más de 10 años trabajando, no tenemos seguridad social y aquí está gente representativa de los 53 hospitales de los cuales fuimos despojados de manera ilegal porque nos cambiaron las chapas y nos cerraron el área de trabajo, nos sacaron como si fuéramos ladrones. Y eso no se puede hacer. Queremos diálogo con la maestra María Consuelo Anaya Arce, encargar despacho o si es posible con el mismo señor gobernador para que escuche y sepa por nosotros lo que está pasando en Veracruz. Ella es la que ordenó que ya no entrara a nosotros. Ella con su jurídico nos mandó la información de que estamos corridos todos prácticamente. ¿Cuál era su actividad que se empeñaba usted? Yo soy supervisor, pero lo que aquí tenemos, médicos, tenemos afiliadores, tenemos jefes de módulo, nosotros damos la atención y el servicio a la población de todo el Estado. Nosotros votamos por el cambio, pero es el cambio que no queremos, es el cambio que nos está dejando sin trabajo. ¿Qué llamado le hacen al gobierno del Estado? Que voltea hacia nosotros, que nos escuche, que somos gente de trabajo y que lo único que queremos es trabajar. ¿Cuántos son los que se... Ahorita estamos aquí, más de 350 personas, en total de 600 que están todavía en algunas partes del Estado. ¿Recibieron su aguinaldo, sus padres? El aguinaldo sí se recibió, pero no se recibe ninguna, ningún finiquito, ningún trámite más. O sea, no nos han dado lo que por ley corresponde y lo más importante y grave, nos cerraron nuestro trabajo sin notificación alguna. ¿Cuántos años son los que llevan laborando de estos que llevan aquí? La mayoría tiene más de 10 años de trabajo, esto es grave. ¿Su nombre, por favor? Claro que sí, mi nombre es Ángel Carrera Ramírez, soy el secretario general del Sindicato de Trabajadores del Régimen Estatal de Protección Social y Salud. ¿Qué van a hacer? ¿Cuáles son las medidas? ¿Lo quieran? ¿Calles? ¿Qué quieren hacer? Estamos aquí en espera de una respuesta positiva. Las cosas no son fáciles para Veracruz. La verdad es que no nos vamos a ir si no conseguimos nosotros conservar nuestro trabajo.